Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga Mirad, se ha... se ha mostrado lo siguiente, ¿vale? Han sacado este vídeo En combate, en el segundo cuenta No espera por nadie A no ser Voy a identificar más cosas Me encanta el acento que tiene No sé dónde era el personaje Lo vemos ahora Bueno, este es el trailer de... Sí, el trailer de la gente Claramente el mapa nuevo Y claramente un gadget que congela Los bricks A ver qué tal, porque actualmente el meta del juego está en no brichear nada y meterse a pegar tiros Lo curioso es que se ven las huellas cuando andan El de arriba O sea que no sé hasta qué punto también hará la función de Jackal, ¿no? Bueno, no sé Vamos a ver lo bueno por aquí Ah, es que es portugués Es portugués Es portugués Es como Cristiano Ronaldo Y luego han enseñado esto La verdad es que bueno, está guay porque es una animación nueva, ¿no? Tú vaya Se queda ahí congelado con el sonido ¿Vosotros creéis...? Es que no sé, porque yo aquí tengo dudas, ¿eh? ¿Vosotros creéis que se descongelará luego y seguirás pudiendo abrir? Porque no rompe la carga, si os fijáis ¿Se podrá recoger? ¿Te congelarás las manos? ¿Necesitarás un agente con guantes? Thermite sin guantes no puede recoger su carga Son muchas dudas, ¿eh? Son muchas dudas ¿Congelará Claymors? ¿Qué coño hará? Yo creo ¿Vale? Yo me voy a tirar aquí el triple De que... Va... Va a congelar como un kite O sea, va a funcionar... Sí, o como una hela, mejor dicho Y todo lo que esté en su rango lo va a congelar Sean cargas, Claymors Yo qué sé Drones Aquí lo están enseñando con cargas Pero seguro que también congela drones O sea, que va a ser una especie de mezcla entre mute y bandit Yo creo Se vienen mitos Pues deberíamos... Lo que pasa es que Enrique no tiene el juego instalado Pero sí ¿Se congela infinito o un tiempo? Yo es que también tengo esa duda Yo entiendo Mira, yo creo que si va a congelar drones Claymors y todo Yo creo que será temporal Temporal algo Pero será temporal O sea, no va a ser rollo 5 segundos Yo creo que 30 segundos o 40 segundos Rollo gollo Va a congelar Si no congela a otros gadgets Yo creo que congela permanentemente Pero claro, si congelas esto permanentemente ¿Se puede volver a poner una carga encima de una congelación? Sí, ¿no? ¿Por qué el mapa no es nevado? Si va de un tío que congela cosas Otra duda Que también me surge Pero bueno ¿Se sabe el armamento que tendrá? Pues en el trailer que hemos visto antes Cuando disparaba sonaba como una escopeta A mí me recordaba la spas El ruido que ha sonado en el trailer De todas formas Bueno, esto como lo subiré a YouTube Si queréis reescucharlo Luego lo pongo Si no Si alguien tiene muy buen oído Igual lo saca Bueno, esto lo que han publicado Y luego Bueno, a ver qué dice la gente A ver si hay algún Instaban Instaban every game Elemau Sí, vosotros creéis Yo creo que no Si es que Se instaban Se instaban Acaid No Damn, that's cool Está chulo Mola Tiene buena pinta Me he hecho un edit Ya Bueno Pues ahí está Vale Y luego han dicho Por aquí Opa Esto Que es un 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 Terrorista Y Las Situaciones Y Training Grounds Serán Quitadas En Condicis Así que Rip para toda la gente Que no ha experimentado El artículo 5 Así que nada Que sepáis que caza el terrorista Y todo ese rollo Chao Chao Desaparece Vale Para dejar paso Imagino que a las partidas Con bots Que es lo siguiente Que querían Que querían Meter Porque si nos vamos Para acá Aquí acordaros Que nos meten Battle Pass Nuevo operador Nuevo evento Nuevo mapa Vale Nuevas Listas de defensa Con IAS Que de momento Eso no se ha visto nada Pero a ver que tal está Y El rework De los escudos Y lo de las granadas Que bueno Que ya se ha filtrado También Que va a ser Que no las vas a poder cargar Vale Es